Uno de los nuevos artistas, no, no, artistas que la está haciendo bien, 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 Imperialista, aquí le presento al Gran Venco, directamente de Marlenke. Hey, Cicenejo, ¿cómo estamos? Dice, el imperio, Cicenejo, uno nuevo, exclusivo. ¿Cómo dice? Gran Venco, con mi vida he hecho de todo. Y yo mientras tanto bote bajito haciendo mejor, como el que no quiere la cosa, como el que se hace, el que no ve, el que no ve, y eso te hago creer. Compadre Andatín, ella no sabe qué es amar, no entiende la pureza de este noble corazón. Te soltaré la rienda pa' que hagas lo que quieras, lo que te placa a tu manera y con quien prefieras. Me vas a extrañar, me dolerá, como me dolió, yo no te perdono, que te perdoné yo. Y ahora pa' que te enteres, pa' que tú sepas y que te atene, tenga sospecha y busque plan B, plan B. Oye, Cicenejo, la manito arriba, la manito arriba, Cicenejo, y yo, eso va. Oye, entonces lo goza, mi gente de Rihuahua, anímalo, ching. Ella no sabe qué es amar, no entiende la pureza de este noble corazón. Oye, Jairo, te soltaré la rienda pa' que hagas lo que quieras, lo que te placa a tu manera y con quien prefieras. Me vas a extrañar, te dolerá, como me dolió, yo no te perdono, que te perdoné yo. Y ahora pa' que te enteres, pa' que tú sepas y que te atene, tenga sospecha y busque plan B, y busque plan B. Yo quiero a todo el mundo saltando a la cuenta de uno, dos, tres, ya, sube, 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 sube. Ella creía que yo era un pelele, disculpa, no te atere, no te me acelere, ay, mejor es que tú, ya se apagó. Tengo plan B, una mamacita, vaya que cosa rica, rica. Ella creía que yo era un pelele, disculpa, no te atere, no te me acelere, ay, mejor es que tú, ya se apagó. Ella creía que yo era un pelele, disculpa, no te atere, no te me acelere, ay, mejor es que tú, ya se apagó. Tengo plan B, una mamacita, vaya que cosa rica, rica. Ella creía que yo era un pelele, disculpa, no te atere, no te me acelere, ay, mejor es que tú, ya se apagó la luz. Tengo plan B, una mamacita, vaya que cosa rica, rica. Pero les digo una cosa, hay una persona que dice que yo sé que no me va a olvidar porque yo soy su polvo favorito. Uy, ojo con eso, ojo con eso, no te creas el mejor polvo porque aunque le servía, hoy en día le das alergia. Sí, anima, anima, mejor es que tú, ya se apagó la luz. Suelta, suelta, suelta. Ella creía que yo era un pelele, disculpa, no te atere, no te me acelere, ay, mejor es que tú, ya se apagó. Ella creía que yo era un pelele, disculpa, no te atere, no te me acelere, ay, mejor es que tú, ya se apagó la luz. Tengo plan B, una mamacita, vaya que cosa rica, rica. Me vas a extrañar, me vas a extrañar, me vas a extrañar, me vas a extrañar, que yo le era un pelele, disculpa, no te atere, no te me acelere. Ay, mejor es que tú, ya se apagó la luz. Tengo plan B, una mamacita, vaya que cosa rica. Ella creía que yo era un pelele, disculpa, no te atere, no te me acelere, ay, mejor es que tú, ya se apagó la luz. Tengo plan B, una mamacita, vaya que cosa rica, rica. Ey, yo, Cincelejo, de vera, es la primera vez que me presento en esta hermosa ciudad, de vera, agradecido. Espero que me sigan apoyando directamente desde Palenque, Gran Benco, que se quede en la memoria de ustedes, Dios me lo bendiga. El aplauso para el Gran Benco, carajo.